BioBaby presenta Consejos de salud para tu bebé Se considera de forma convencional que si se inician con frutas el bebé va a rechazar las verduras. Realmente es un mito. No hay bases científicas ni hay estudios que comprueben esto. El niño para poder discriminarse se necesita experiencias previas se necesitan recuerdos de sabores, de texturas de olores para poder rechazar un alimento. Entonces, no hay algo que nos diga que es mejor empezar con frutas o verduras. Aquí el momento y el tipo de alimento y qué alimento se va a iniciar como ablactación va a depender de otras condiciones y no tanto del sabor o de si es origen vegetal o de fruta. Música 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 Música